Dime, por favor, que no me rosa. No. Dime, por favor, que no me rosa. 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 Dime, por favor, que no rosa. Dime, por favor, que no rosa. Dime, por favor, que no rosa. Por favor, que no rosa. Dime, 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 por favor, que no rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, mira tu amiga ¡Mira! 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 ¡Mira tu amiga ahí con el rabo! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre cómo tira tu amiga! ¡Qué tía más buena! ¡Venga ahí! ¡Mirante! ¡Mirante! ¡Fuego! 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 ¡Dónde está? Dónde está? ¡Fuego! ¡Gracias!